¿Has oído hablar alguna vez de las bolsas compostables? Si quieres conocerlo todo sobre ellas, quédate en este vídeo y lo descubrirás. Tan solo te pido que le des una manita arriba y que lo compartas en las redes sociales para que esta información le llegue a más personas. ¡Vamos a por ello! Es probable que hayas oído escuchar de productos compostables. De hecho, en el canal de Instagram hemos hablado en ocasiones de bioplásticos compostables. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de bolsas compostables. Bien, para empezar, es necesario precisar que se trata de un bioplástico. Esto es preciso saberlo porque hay quien intenta vender este tipo de productos compostables diciendo que provienen de 100% de origen vegetal, libre de plástico, etc. Pero se trata de un bioplástico que procede de origen renovable y que es biodegradable. En esta ocasión, además de ser biodegradable, también es compostable. Hay que aclarar también que no todos los bioplásticos biodegradables son compostables, pero que sí, todos los bioplásticos compostables son biodegradables. Si quieres saber más concretamente en qué se diferencian los biodegradables de los compostables, te dejo en la parte de arriba un vídeo en el que se explica a la perfección. Y también te lo dejaré en la caja de descripción de este vídeo. Que sea un bioplástico de origen renovable y que sea biodegradable y compostable, no tiene ningún problema, siempre y cuando se haga de la manera correcta. La clave está en hacer un buen uso del material. En esta bolsa aparece descrito el ciclo que seguiría este producto. Por ejemplo, aquí podemos ver que el bioplástico es de origen vegetal. En este caso aparecen aquí unas patatas, si no veo mal. De las cuales se obtiene el bioplástico, se confeccionan las bolsas y una vez que sea utilizado, se deposita en el lugar adecuado para que se convierta de nuevo en compost y pueda volver a seguir el ciclo. Es muy importante hacer esto y recalcarlo, ya que si no se deposita en el lugar adecuado, este ciclo no continuará. Y además, que sea una bolsa o un producto biodegradable y compostable, no significa que debamos tirarlo en cualquier parte de la naturaleza y que vaya a desaparecer, sino que tienen que darse una serie de condiciones específicas para que se pueda transformar de nuevo en compost. Es muy importante que los productos compostables estén certificados, ya que esto te da una garantía de que el producto cumple una serie de requisitos y normativas que harán que las características que describe sean auténticas. Por ejemplo, en esta ocasión, el producto está certificado a través de TUF Austria, una de las más importantes certificaciones que existen a nivel mundial. En este caso, podemos ver que tiene el sello OK Compost Industrial. El sello OK Compost Industrial significa que esta bolsa es compostable a nivel industrial. Es decir, que una vez que la utilices, debes depositarla en los contenedores para que llegue a instalaciones industriales de compostaje y se pueda cerrar el ciclo del producto. No es compostable en cualquier otro entorno de la naturaleza o compostaje doméstico, no. En este caso, está certificado cumpliendo la normativa EN 13.432 para un compostaje a nivel industrial. Por ejemplo, en el caso de España, cada vez más municipios cuentan con un nuevo contenedor de color marrón que es exclusivo para recoger residuos orgánicos y es ahí donde se debería depositar esta bolsa. Esta bolsa está muy bien pensada para recoger residuos orgánicos y depositarla junto con ellos en este contenedor de materia orgánica porque llegará a una instalación industrial de compostaje donde no hará falta separarlo de los residuos orgánicos y se podrá compostar junto con estos. De hecho, si inspeccionamos un poco más la bolsa, podemos ver que tiene un sello en el que nos indica en qué contenedor debemos depositarlo y aparece en el marrón de orgánica. En este caso es para España, en otros países puede que ese contenedor sea de otro color o que no exista y también tiene el sello de que es apto para contacto con alimentos. Este tipo de productos, biodegradables compostables, tiene sentido utilizarlos en algunas aplicaciones pero no en todas, evidentemente. Por ejemplo, para tirar, como ya hemos dicho, residuos orgánicos ya que no necesitamos separarlos de estos si se pueden compostar conjuntamente. Pero para aprovechar las cualidades de este tipo de materiales es muy, muy importante que terminen en el lugar adecuado y que un producto sea biodegradable o compostable no tiene que ser una incitación para tirarlo en cualquier parte de la naturaleza pensando que se va a degradar y que va a desaparecer por sí solo. Esto sería un error y contribuiría aún más a la contaminación de los ecosistemas. Espero que hayas aprendido un poco más sobre productos compostables, en este caso bolsas y que este vídeo te haya aportado mucho valor. Si es así, te agradezco tu manita arriba y que lo compartas en las redes sociales. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo!